El deporte nuevamente en esta edición de Los Havos de Noticias. Hablamos de básquet, Juan. Sí, en este caso en particular, la burbuja aquí se vio afectada otra vez en el básquetbol. Había empezado hace 20 días con protocolo y demás. Lamentablemente ingresó el virus. Nueve basquetbolistas de Gimnasia Grima de Comodoro, Rivadavia. Estamos hablando de la Liga Nacional de Básquetbol. Y otros tantos de Argentino de Junín se suspendieron los respectivos partidos. Mañana jornada absolutamente suspendida en el día de hoy. Y de los cinco partidos solos, se pueden jugar tres, lamentablemente, para volver a tomar recaudos una disciplina que vuelve, Pablo, en este sentido en particular. Y tiene que retroceder, ¿no? Hay noticia fuerte en el fútbol. Perdió otra vez Racing. Sabés que es muy fuerte. Tenés razón, que es muy fuerte. Tercera derrota de Racing. Un equipo que venía tranquilamente, perdió con Arsenal de Sarandí. Dos por cero el gol de Lucas Albertengo. Ex-independiente, sí. Y lo digo así, que va a ser. Tiene que ser de esa manera. O sea, Candia va a marcar el segundo en crisis. BKCC, ahora sí lo digo, está en crisis y con serio riesgo. Le toca a Flamengo, el último campeón de América en la Copa Libertadores de América. ¿Habrá plazo? ¿Se esperará la evolución de ese partido? Algunos dicen que ni siquiera llegaría a ese partido. No estoy levantando expectativas falsas. Tercera derrota. Perdió 4 a 1 con Atlético de Tucumán. Perdió 2 a 0 en la provincia de Santa Fe hace una semana. Y pierde de local de nuevo ante Arsenal de Sarandí. Dos por cero. Bien. Bueno, del fútbol nos vamos al tenis. Exactamente, tenis. Lo escuchamos a él. Claro, pobre. Dijo, yo tengo algunos rivales a los que me gustaría enfrentar. Hablamos de Peke Schoermann, que se mete en el torneo de maestros, en el ATP Finals, que va a comenzar su participación. Y bueno, ¿qué va a hacer, Peke? El número uno del mundo. El lunes, 11 de la mañana. Lo escuchamos a él. Yo cuando vi el sorteo me bromeaban mis amigos. Así como hizo también un poco la prensa de que había nombrado al otro grupo y me había tocado en este. Pero todos sabíamos que cualquiera de los dos grupos es durísimo. Grandes jugadores que les ha ido muy bien acá han ganado. Así que cualquier rival que tocaba en el grupo iba a ser durísimo. La verdad que es un torneo impresionante. Es una lástima, como muchos me dijeron y como yo también lo siento. De que bueno, tanto el público, como la prensa, como toda mi familia, como un montón de gente que me encantaría que esté acá por ser la primera vez que clasifico no esté. Y eso te da como una sensación, sensaciones distintas de estar disfrutando y también saber que le falta algo al torneo. Pero más allá de eso, tratando de disfrutar cada momento y también entendiendo que tengo que entrenar y prepararme muy bien. Porque voy a enfrentarme a los mejores jugadores del mundo, a los cuales a algunos les gané y a otros no les he ganado. Entonces tengo que trabajar y pensar los partidos con mucho detalle para tener oportunidades en el grupo y cerrar muy bien la temporada. Bueno, bien, del tenis al fútbol viaja nuevamente la selección y hay buenas noticias que llegan. Sí, más allá de la mala de Exegiel Palacios, que no hay que operarlo. Por suerte, esa es la buena dentro de todo lo malo. Tagliafico volvería a la titularidad y no sale Nico González, autor del gol. Pablo, un premio para el pibe que juega en Stuttgart. Digo, pibe con todo el cariño del mundo porque viene de jugar en Argentinos Juniors. Se impuso, se fue a Europa, triunfó en el ex Stuttgart y ahora en la selección argentina. Gol de cabeza, lo ponen para darle posibilidad y minutos y él responde con rendimiento y goles. Nicolás González sería el reemplazante de Lucas Ocampos. La selección argentina que recordamos en horas viaja nada más a Lima para enfrentar al equipo de Ricardo Gareca. Esto va a ser por nuestra pantalla, la de la Televisión Pública, el próximo martes desde las 21.30 horas. Bueno, nos vamos a la situación de un arquero. Sí. Muy nervioso. Esto tiene que ver con el color, tiene que ver con Roberto Fernández, arquero paraguayo, pero no se la va a llevar de arriba, Pablito. ¿Por qué? Me preguntás vos. Tres fechas de suspensión, 5.000 de los verdes. Va a tener que poner, vos viste que te metes, para colmo con el VAR, que hoy Messi, bueno, se vio perjudicado si se quiere para muchos y demás. Bueno, le dio con todo, no le pudo pegar a un rival, se la agarró con el monitor del VAR. Y encima lo vio todo el mundo. Exacto. Mirá, te lo presento. Esta la pasa mejor que el arquero. Jake, mucho mejor. Y no es ningún perro el arquero tampoco. Pero mirá, fíjate. Fíjate ahí, Jake. Pero Jake, además, la liga de béisbol, muy importante, fíjate que no necesita ni aguatero, ni utilero, pero además... Ah, es un aguatero de lujo. Y además no asiste solo a los deportistas. Por supuesto. Val árbitro y demás, y lo acarició y todo eso. Presentado Jake. Entonces, ¿te gustó? Me encantó.